Me voy a meter un server que esté lleno Y esta parte que está aquí, gente Va a ser un campo de batalla, ¿ok? Entonces, nada Espero que se entretengan No va a ser un gameplay ya comentado después de aquí Hasta que mate y mate y mate Va a ser un desmadre, gente, ¿sí? Ustedes ahí tranquis, ¿ok? Entonces, este es el panda del pasado, el futuro, como lo vean Pero los demás gameplays que van a ver Van a ser, pues, uno tras otro, tras otro Muchos no van a tener ni armas, pero no me importa, güey Entonces, ya con eso Vamos a hacer unas compras, gente Y lo vamos a meter a un servidor que sí esté lleno No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.